¡Hola! Me llamo Marta y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os traigo un tutorial de maquillaje de ojos. Este concretamente es una especie de cut crease no muy marcado, ¿vale? Lo digo porque seguro que te dirá alguien... ¡Eso no es un cut crease! No sé qué es el cut crease más marcado. No es un cut crease... ¿Cat crease? Ya ni cuando llevo un rato diciendo yo ni te sale. Un cut crease no muy marcado, más sutil, porque a mí la verdad no me gusta un marcado. Así que... en todo un naranja, así que espero que os guste y vamos a comenzar. Como en todo mi maquillaje ya empiezo con un ojo preparado. Y como podéis ver aquí tengo ya la cara preparada con contorno y todo y después explico por qué. Pero antes de deciros que me voy a aplicar este primer, esta prebase de sombras para asegurarme de que me dure más. Y con esta sombra canela la voy a utilizar como sombra de transición y me la voy a aplicar en toda la cuenca con esta brocha para difuminar suelta. Y con este marrón rojizo me la voy a aplicar también en todo lo que es la cuenca y un poquitito en la uva externa. Bueno, antes de nada explicaros que cuando digo cut crease no es que me voy a hacer un cut crease, sino que me voy a hacer una especie de cut crease porque quiero que quede lo que es el párpado cortado con lo que es la cuenca. O sea, no difuminarlo, no entremezclar el marrón rojizo con el naranja, sino cortarlo. Por eso digo cut crease, pero no es un cut crease, ¿vale? Como podéis ver el marrón rojizo sí lo estoy difuminando, pero después vais a ver como hago el corte ese de naranja con marrón. Y con este marrón chocolate me la voy a aplicar en la uva externa para dar más profundidad al look. He explicado por qué tengo la cara preparada ya de la forma más resumida posible y es porque me he dado cuenta que en mis tutoriales tardo más en prepararme la cara que lo que es los ojos. Entonces he decidido hacerlo en un vídeo aparte. Por la verdad, aquí estáis viendo que está borroso un poquito, que se me desenfocó, perdón. Pero bueno, he preferido hacerlo en un vídeo aparte. Así que veréis, en la cajita de información os dejaré la preparación de cara de forma natural, porque aquí me la prepararé de forma natural, pero voy a hacer de dos formas. La natural y la más cargada, digamos, más dramática. Y bueno, como podéis ver aquí la imagen sigue desenfocada, pero lo único que estoy haciendo es aplicar un marrón chocolate y difuminar. Y con este lápiz blanco voy a hacerme ya el corte que os decía. Me lo voy a aplicar en todo el párpado móvil para que después el naranja quede más intenso y haya ese corte que hicieron. Y la verdad que este vídeo es el primero que grabé con las luces nuevas desde hace dos semanas, en verdad. Lo que pasa es que ustedes lo estáis viendo, bueno, ustedes lo estáis viendo incluso, lo vaya a ver más tarde todavía, por menos cuatro semanas después del día que grabé esto. Pero bueno, que lo vaya a ver ustedes tarde por eso, os daréis cuenta de que esta calidad de imagen, o sea, la luz está muy fuerte. Sin embargo, en los vídeos anteriores que habréis visto, la imagen está mejor controlada, o sea, la imagen, la luz está mejor controlada. Pero aquí no estaba acostumbrada y por eso sin querer lo puse muy cerca y se me veía demasiado blanca. Y con este color naranja, tirando a mandarina, lo voy a aplicar en todo lo blanco que he aplicado anteriormente. Estoy un poquito rayada porque me acabo de dar cuenta que ahora mismo cuando estoy grabando esto, editando este vídeo, hace ya dos semanas que grabé este vídeo. Por eso veis que todavía lo que es el tema de la luz no estaba controlado. Pero cuando ustedes veáis esto, no ha pasado más de dos semanas, o sea, por lo menos tres o cuatro en una semana. O sea, que estoy hablando Marta del pasado. Marta del pasado estoy hablando a la gente del futuro, que ligo de verdad. Bueno, y pues si no me ha quedado claro que soy muy pesada, explico otra vez que la preparación de la cara de forma natural está en la cajita de información. La forma dramática la veréis a lo mejor la próxima semana. Porque ya sé, como repito, dos formas de cara. La más natural, para cualquier día, y la más dramática que es para más eventos. Ahora, con este naranja, como parece marrón en la foto, pero es naranja con brillos, con más que satinado brillo, con brillo, tiene más brillo. Y lo voy a aplicar por encima de la naranja, porque no quiero que quede tan mate. El marrón sí lo voy a dejar mate, pero el naranja no lo voy a dejar tan mate. Así que voy a aplicar este naranja con brillo encima del naranja mate. Y también lo voy a aplicar en lágrimas para dar ese punto de luz. Recuperando el marrón rojizo de al principio, voy a marcar más lo que hice anteriormente en la cuenca. Y un poquito también de difuminar, pero sin tocar el naranja, porque como repito, quiero el naranja marcado. Y con el marrón chocolate también del principio, bueno, el segundo color que utilicé, voy a también marcar lo que es la uva externa. No entiendo por qué en este vídeo se desenfocaba demasiado la imagen. Yo creo que con el fondo blanco que quiero empezar a grabar ahora, cuando de hecho el vídeo de NYX lo grabé así, espero que no se desenfoque tanto. De hecho el vídeo de NYX no se desenfocó de una vez. Y con un eyeliner líquido me hace un delineado normalito, con un poquito de rabito. Yo me suelo hacer un delineado demasiado clásico, no sé por qué, quizás sea porque es lo que a mí me pegue más. Intento hacerlo, en un look voy a intentar hacerlo grueso a ver qué tal. Pero es que, no sé, siento que así con mí me queda mejor y es como la sombra realza más también, entonces no le quita protagonismo a la sombra también. Yo en la vida real no suelo tardar tanto haciéndome el delineado, pero aquí como es con un espejo súper chico, y quien me conoce sabe que yo tengo gafas y que necesito un espejo más grande para ver mejor, y aquí como no puedo tener un espejo más grande porque si no taparía la cámara, pues tengo que utilizar un espejo súper chico y me cuesta bastante hacerme el delineado aquí, la verdad. Bueno, voy antes de nada a decir que no tengo mi opía, ¿vale? Tengo un astigmatismo, o sea que para la calle no utilizo gafas, para daros una idea. Y con ese lápiz cremoso en negro me voy a delinear la línea del agua superior. Sé que en este proceso hay gente que le da un poquito de asquito, a mí al principio también me lo daba, pero es necesario para que las pestañas se vean más poladas. Con este lápiz marrón me delineo la línea del agua inferior. Y recuperando este marrón chocolate del principio me lo voy a aplicar al lado de pestañas inferiores. Y no puede faltar en un maquillaje de ojo unas buenas generosas capas de rimel. Y con esta sombra beige mate me lo aplico en el arco de las cejas. Aquí en este maquillaje ya tengo las cejas preparadas, ¿vale? Porque entra dentro del vídeo de preparación de cara. Y ya hemos terminado con el tema de los ojos. Ahora vamos a poner los labios. Voy a utilizar este labial nude que viene en dos partes. Primero el color y luego la hidratación. ¿Qué decir de este tipo de pintar labios? Bueno, yo tengo los labios súper secos y todo este tipo de labiales de 24 horas. O los mates mismos, los que no son de 24 horas, que son solo mates. Entonces, la verdad es que me resecan muchísimo los labios. Lo bueno es que este formato tiene también su hidratación. Pero bueno, el problema es que, claro, dura 24 horas. Pero tienes que estar hidratando cada rato. ¿Qué facilidad o qué ventaja tiene? Y aquí está el resultado, como podéis ver, con el tema de la look que les decía, que todavía de ahí no me había acostumbrado a ellas. Pues este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Se haces un manito arriba y suscríbete en la cajita de información. Os dejo los enlaces directos a mis redes sociales y al vídeo anterior. Y para si me he tomado en jeans esto, y... Y bueno, yo os digo lo mismo. Siempre os mando un besazo. Y que nos vemos pronto. Y ya está.